En primera instancia quiero saludar a la familia del obrero a la esposa, a los hijos que están aquí conmemorando el Día del Trabajador de la Construcción. Después entonces felicitar a todos los obreros y obreras que laboran la construcción en el día de hoy. El 25 de octubre es un día que los sindicatos de América Latina y del Caribe se plantearon en una reunión en la década final del 60 y del 70 la necesidad de que hubiera un día que conmemorara la labor que hacen los trabajadores de la construcción en nuestra América. Y rememora también en octubre, inspirado en la revolución de 1917 que se daba en Rusia en ese año donde se fundó el primer Estado obrero. A partir de allí, en el año 72, cuando la organización se fundó, los dirigentes de aquella época le plantearon a la patronal la necesidad de que hubiese un día en Panamá que se conmemorara el Día del Obrero de la Construcción. Ese día es el 25. Se pactó en el convenio colectivo primero el día. Después se daba a mediodía. Luego entonces se logró que se diera un día completo y remunerado para los trabajadores de la construcción. En ese sentido, se ha venido cumpliendo en los últimos 27 años, cada 25 de octubre, esta celebración. Antes era entre obreros nada más. Luego se extendió una actividad familiar como la que estamos viviendo hoy. Pero esta actividad se está realizando simultáneamente en Boca del Toro, en Chiriquí, en provincias centrales, en Chorrera, en Colón, en Darien y aquí en Panamá. Porque hemos creído en la necesidad de integrar al obrero y a su familia a este tipo de actividad deportiva, cultural, artística y también de orden político. Político en el sentido sindical de las tareas que deben ocuparnos. Por eso, cada año hay un mensaje central que da uno de los dirigentes del sindicato a ustedes. Aprovechando que están aquí los obreros y su familia. Quiero manifestar que estamos preparándonos para la próxima negociación del convenio colectivo. El convenio colectivo termina el otro año, pero hay que empezar a negociar ese convenio cuatro meses antes que termine. Estamos preparando los estudios correspondientes, las consultas que se hacen en los proyectos, la discusión de la dirigencia nacional y de la junta directiva para integrar el proyecto de convención colectiva. La última convención colectiva fueron 12 días de huelga, de sacrificio, de lucha para tener lo poco o mucho que hoy tenemos en materia de salario, en materia de seguro colectivo, en materia de condiciones de trabajo, en materia que directamente impacta el trabajo del obrero. Y al beneficiar al obrero en su salario y en su trabajo, también beneficia a su familia, a su mujer y a sus hijos. De allí la importancia de tener conciencia qué significa la convención colectiva y estar organizados en Suntra. Y de allí la importancia que tenemos todos de que la organización funcione de la mejor manera posible. En la elección de junta directiva, en este año, 28 de agosto, le dijimos a los compañeros que votáramos no por la directiva, sino por transformar el sindicato a lo interno. Y debe empezar una discusión abajo, desde las bases hacia arriba y de arriba hacia abajo, para perfeccionar la representación sindical en las obras, para exigir cuentas, para fiscalizar y para hacer que la organización sea más eficiente. En estos próximos tres años, eso es lo que vamos a procurar hacer, tratar de hacer de la organización algo mejor de lo que es hoy. Si la organización hoy es grande, fuerte y buena, en tres años debe ser más grande, más fuerte y mejor. Y es importante que cada obrero ponga empeño en esto, porque a veces se cree que la responsabilidad es del secretario general, de la junta directiva o del representante sindical. No, la responsabilidad es de todos, porque todos tenemos que jugar un papel en el marco del fortalecimiento del sindicato. Se están debatiendo en estos momentos, a nivel nacional, varias cosas que ha de interesarnos. reforma, reforma a la seguridad social. Todos los días hay una campaña diciendo que el seguro va a quebrar, que las pensiones no van a alcanzar, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para ir acondicionando la mente de los trabajadores que hay que aumentar la edad de jubilación, que hay que aumentar las cuotas, que hay que aumentar el porcentaje que se paga, que hay que bajar las pensiones de miseria y que hay que jubilarse más tarde. Ya eso lo discutimos. Hace aproximadamente 10 años, cuando se discutió la reforma al Código, al Seguro Social, a la legislación, advertíamos que iba a haber problema y lo hubo. 32 días de huelga. Enfrentamos una situación difícil. 10 años después, nos están hablando exactamente de lo mismo. ¿Para qué? Para volver a aumentar la edad y para desmejorar las condiciones de trabajo. Eso tiene que preocuparnos a los trabajadores. Como tiene que preocuparnos cuando nos aumentan los impuestos, como el impuesto sobre la renta, el alto costo de la vida, que cada vez crece más que los aumentos de salario y los salarios. todos esos temas deben a nosotros claramente llamarnos la atención para ver qué va a pasar. Sin embargo, los trabajadores y su familia salen cada cinco años a votar por los mismos que una vez se sientan en la presidencia o en la asamblea aprueban las leyes en contra de nosotros. Porque son los diputados y es la presidencia la que aprueban esas leyes. Y después cuando ven al dirigente en la obra le preguntan ¿y qué vamos a hacer? Como si el problema estuviera en manos de la dirigencia. Hay problemas que trascienden la situación sindical de vota, capo, aumento de salario y demás. La mayoría de los problemas que tenemos los panameños no los generamos en los centros de trabajo. Los generan las leyes que nos rigen. Los genera el alto impuesto que pagamos. La liberalización de los precios que permite que aumente la comida que aumente el vestido que aumente las cosas necesarias. Pero parece que nosotros no entendemos eso cada cinco años y preferimos volver a elegir a los mismos PRD a los mismos Ardufita a los mismos Cambio Democrático a los mismos Molirena a los mismos Partido Popular. Para que una vez estén en gobierno entonces hagan las leyes estas que nos perjudican. Este es un debate que hay que abrir a lo interno de la organización. Hace cuatro meses atrás logramos volver a recoger 57.000 firmas para volver a inscribir el Frente Amplio por la Democracia. Pero ¿cuántos obreros hay en la construcción? ¿Cuántas mujeres de los obreros hay en la construcción? ¿Cuántos hijos de los obreros tienen cédula? Que se benefician del trabajo de los obreros y de los derechos que pelea junto al sindicato. ¿Y por qué no los podemos convencer para cambiar la ruta en función de nuestros intereses? Ese es un debate que hay que abrir y sostener y afanar y claramente con la gente. Porque después todo lo que hacemos es quejarnos. Cuando estaba el loco nos quejamos el loco. Ahora que está en Varela nos quejamos en Varela. Cuando estaba Mireya nos quejamos en Mireya. Cuando estaba Martín igual y así sucesivamente. Entonces basta de quejarnos. Hay que hacer de la misma manera que peleamos por salario, que peleamos por casco, que peleamos por seguridad, que peleamos por mejores trabajos. De esa misma manera tenemos que pelear por el Estado y por el gobierno para que hagan leyes que en realidad nos beneficien a todos y no beneficien a minorías. Por eso es importante esta actividad para nosotros. Además de compartir con ustedes y sus familias poder dejar un mensaje claro, diáfago, transparente que ayuda a la organización en la lucha que emprende por el derecho colectivo de todos nosotros, hombres y mujeres. Nos preparamos para la tarea de la negociación de la convención. Los próximos cuatro meses del año que viene esperamos conseguir la firma que falta para el Frente Amplio por la Democracia. Esperamos poder estar aptos para poder llevar las luchas que se avecinan con el tema del Seguro Social, con los problemas que generan los gobiernos en contra de nuestro interés particular por defender la educación pública, la salud pública, transporte adecuado, vivienda adecuada para los pobladores de este país. nosotros somos un pueblo bueno, laborioso, sale a trabajar permanentemente, pero no nos respetan y no nos respetan lo mismo que elegimos cada cinco años. Ellos no nos respetan y tenemos que saber que para que nos respeten tenemos que hacernos respetar sinceramente. Este es el mensaje de fondo que yo quería compartir con ustedes. Dos temas simplemente tocado la negociación del convenio colectivo y terminar de inscribir el Frente Amplio por la Democracia. Voy a terminar esperando que esta actividad sea una actividad que termine de la mejor forma posible. Qué bonita actividad. Miles de personas aquí, obreros, obreras, sus esposas, sus esposos, sus hijos, departiendo un momento de alegría entre todos celebrando el Día del Trabajador de la Construcción. Así que espero que terminen bien todos, compañeros, regresen a sus casas bien y sigamos nuestra lucha que es una lucha dura, difícil, pero una lucha verdadera por la vida y la dignidad del obrero de la construcción. Si hay alguien o algo que ha ayudado a dignificar al obrero su trabajo, su salario y su familia se llama Suntra porque a través de Suntra hemos peleado lo que tenemos hoy. No nos lo han regalado, lo hemos peleado y lo hemos peleado duro. Y hasta ahora la dirección de la organización no se ha quebrado ni se ha rajado frente a los problemas generales que tenemos. Pero necesitamos que todo el mundo meta la mano en esta dura pelea que tenemos. Así que termino. Sin lucha, compañeros y compañeras. ¡Suscríbete! 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 Liberación